Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estamos Yo soy Marc y estamos en un nuevo video de los bolos juegan Los bolos juegan Hoy vamos a jugar por segunda vez con mi hermano Bruno y mi padre Hola chicos Hola, hola Vamos a ganar eh Nope Eh quien lo conseguía antes vamos a ir y ya cogemos Ya lo tengo Ya esta Si Tengo un rifle térmico Vale perfecto dale besa vamos al donde la persona esa Espera que casi me muero De altura verdad Si Uy hay un tío aquí a ver no es un bot Si no no hay gente ayúdame Me muero Me he matado Los que los matan Vamos Marc a ese sitio Pero es que no se como bajar Me suicido Muy bien hermanito Me acabo de subir a un árbol Los que los matan Yo estoy arriba de un árbol sabes Yo literalmente estoy arriba de un árbol Si es super guay Vale va Vamos a ese sitio Ya se donde es Lo vamos a encontrar Te parece que tiene unas abejitas Que te quiere atacar No Ayuda ¿Dónde están estos? ¿A quién le están disparando? No soy yo que estoy disparando a las abejitas ¿Cómo se las mata? No Bruno Este escopete es para mí He abierto yo el cofre Ahora para pasar a la otra sala Tenemos que abrir Tenemos que apagar las antorchas Ahora sí ¿Qué? Bruno Enciende todas las demás Que he dejado Mira Enciende esto Y las demás ¿Ves? Ya está ¿Qué? ¿Qué? Ya Hola ¿Qué tío? ¿Qué pasa? Tenés que ir a comer Ay ya se donde están Yo no tengo ninguna aquí Y eso no me gusta Ya A mí sí Porque he encontrado la bóveda Ya está ¿Ya está? ¿Ya lo sabéis? Sí Espérate No vayas porfa Déjame algo Bueno es que Demasiado tarde ¡Corre pena! ¡Corre! ¿Te das algo? Sí, sí Es que te he dejado cosas Muchas gracias Por haberme dejado Entre comillas Cosas Ajá No me has dejado nada ¿Cómo que no? Al menos te he dejado algo ¿No? Al menos te he dejado una cosa Yo tengo una exótica Una legendaria Y dos épicas ¿Qué haces? Yo dos legendarias Y nada más Yo dos épicas Camperes al revés No somos camperes Estamos buscando más gente Que la gente Que está buscando más gente Ayuda Dispara He matado a una persona Muy bien hermanito ¿Dónde te dispara? Mira donde estoy Tranquilamente ¿No? Son las mujeres Estás a mil metros míos ¿Quién ha matado a cuatro personas? Yo Es que bueno Yo no he matado a nadie Porque no me he encontrado a nadie Vamos de camping Ya si no Uy, eso es matado a más Muchísimo a más Ya Porque ya te conocemos Eres de los mejores De los bolos juegan ¿Por qué de los mejores? De los tres primeros Ya Ya Papá hay un tío arriba No, no, no saltes No saltes papá Es muy dryhard Mentira Yo me lo voy a cargar ¿Dónde está? Hola, hola ¿Qué? Voy Vamos Está en el arbusto Es un campero, ¿no? Vamos Sí, un poquito Estaba aquí arriba todo el rato Yo voy Eh, bueno, ya está Me matan Papá, papá Papá, aquí en el arbusto En el arbusto Detrás de ti Sí, pero Detrás de ti Es que te lo he dicho, joder Pensaba que me decías Dónde estabas tú ¿Sabes? Papá, papá Ya está No, tío Dispáralo con eso Es muy malo Me ha pillado por sorpresa Sí, tío Cogerme una arma, por favor Una escopeta Al menos te voy a coger O la mítica esa Te voy a coger el bombero Esto no ¿Y una escopeta? Esta mítica Ahí está Bueno, es legendaria Un menudo Pero bueno, vale, gracias Está ahí el coche ¿Ves a ahí mismo? La tempesta Marc, gracias por haberlos matado Pero es que eran muy malos Y me habían pillado por sorpresa Y al papá también Sí, porque eran unos camperos Los he visto que son camperos Y al papá también Le habían pillado por sorpresa No, quédate ¿Qué haces? Pensaba que ya estabas ¿Va, en serio? Ahora tienes que empezar Te he dicho de esperar No pasa nada Yo no me voy a morir Muy bien, hermanito Eso esperamos Ahora sí ¡Corred! ¿Dónde están nuestras cosas? Ya os las voy a dar Allá arriba En esa cosa No me voy a salir Venga, va Corred Voy Yo no tengo nada de armas De nada, ¿eh? Gracias, Marc ¿Qué le hemos dicho? Gracias Ya, ya Bueno, pero bueno Bueno, pero bueno Otra vez ¿Tienes alguna arma que hay para atarme? No Lo único que te puedo va a dar es esto Yo por un segundo pensaba que me iba a matar la tormenta Esta partida La verdad la estoy haciendo bastante mal Pero no pasa nada Los bolos ganan Ojalá volviesen a sacar el martillo Así tendríamos más movilidad No O la espada O la espada, claro Ya, además No sé por qué la habían quitado en esa temporada aún Porque era Voy a la isla de la muerte Esta Uy, uy Me están 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 Apártate, Bruno Vuela Lo estoy haciendo fatal en esta partida Literal No, tío Me han seguido Me han seguido Pues esos señores Esos señores me habían seguido Los que estaban en la isla Idme a salvar Ahora voy Ahora voy Ahora vamos Bruno Es que te lo he dicho Tranquilo ¿Pero dónde estás? Ahí, Papa ¿Dónde te he apuntado? Ahí ya voy Ahí ya voy Ya tengo yo Ahora tienes tú Va, ven aquí Aquí dentro de la tormenta Bruno No me cojas nada ¿Esto cura? No ¿Qué hace esto? Esto es un cañón Ves a Ciudad Mega Me has matado No, no doy ni una No doy ni una Bueno No has pensado en mí, ¿vale? Salvaos ¿Por qué? ¿Cómo te has matado? Ves a Ciudad Mega Ahora voy Ahora voy Cúrate No pasa nada, Papa No te puedo Yo lo siento No te podré salvar ¿Pero por qué? No te preocupes No puede ser Pienso en ganar Que la fuerza te acompañe Hijo Te quedan seis Esta partida Lo estoy haciendo bastante mal Bueno, gente Dependemos todos de mí La verdad Me da un poco de vergüenza Porque lo estoy haciendo fatal Pero bueno, gente Todo Si perdemos No pasa nada Porque, bueno, pues Osasuna nunca Serín de Vale, perfecto Empezamos bien Salimos perfecto En la cámara Seguimos aún Mejor No sé ni construir Perfecto Gracias, autobús Por hacer tanto ruido Solo faltas tú Y otro, ¿eh? ¿En serio? Sí Ya vas Va, volvemos a ganar, ¿eh? Gracias, decir Solo faltamos Mark Y otro Sí Va, Mark Mátalo tú Mátalo tú Que esta es tu partida No Lo vamos a matar Los dos juntos Me mata Somos los mejores Voy ¿Te está matando? No Le he matado un poco yo Somos los mejores ¿Dónde está? Está encima de esa torre ¿Qué torre? Bueno, el edificio ese Mira, ¿lo ves? Derríbalo con eso, Bruno Ahí, ahí Utiliza el derribador Ese Marc, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De aquí Vale, es fácil Es dos contra uno Es dos contra uno Bueno Esto es contra uno Yo estoy construyendo un poquito Por aquí Mario, pese el ojo de la tormenta Tranquilo Yo, si te atacan Yo voy por arriba Es un muy buen plan Sí Pese el ojo Pese el ojo Pese el ojo Tú también, tú también Sí, sí, sí Es lo que estoy haciendo Lo veo Vale, tranquilo Tranquilo Tú no estás con el coche, ¿no? Es la persona Sí ¿No? ¡Ay, no! Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas Lo matas Es muy tilingüe, insano Es muy tilingüe, insano ¡Ay, lo matas, lo matas! Está aquí ¡Sí! ¡Doblete! ¡Muy bien! ¡Bambo! ¡Bambo, bambo, bambo! ¡Somos los mejores! ¡Bambo, bambo, 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 Gracias por ver el video.